Hola gente, buenas tardes y pura vida, aquí Irme 360 y bienvenidos Finalmente al tan ansiado video de la presentación oficial de la nueva moto del canal La cual tengo desde hace como muchos meses, pero bueno, la NK400 sigo sin haberla bautizado Ya vieron pues el preview el martes en los shorts en TikTok Hoy vamos a hablar de toda esta moto Vamos a aclarar gente que los datos de la ficha técnica y los datos que yo voy a compartir Las impresiones y todo esto son específicamente de esta moto, de esta NK2018 Puede que hay algunas cosas que cambien con los modelos más recientes Y por eso especifico que lo que vamos a ver hoy es justamente esta moto que yo tengo Que es mía y que es la que vamos a ver en los videos o que hemos estado viendo en realidad Dicho esto, bueno, aclarar que en el video de la review de la NK400 que probamos la primera vez Video que les dejo por acá arriba, no hablé de su ficha técnica como tal en ese video Sino que simplemente di mis impresiones, en este caso pues voy a hacerlo un poquito más completo Así que disculpen si se me hace un poco largo y el video también Pero pues quiero abarcar lo máximo posible En todo caso si al final del video pues tienen dudas sobre la marca, la moto, etc Ya saben que pueden dejarla con toda confianza en los comentarios Y si es algo que esté en mi alcance pues lo responderé con la mayor información y exactitud posible Y bueno gente, un último detalle Como pueden escuchar el audio obviamente pues no es con la cámara de la GoPro No es en movimiento, no es en la moto Lo estoy grabando en la compu porque es donde tengo una lista de las cosas que quiero hablar de ella Tanto su ficha técnica como las cosas buenas, malas y curiosas que he leído anotando en el tiempo Dicho esto gente, los dejo con la intro para empezar a hablar ahora si de esta motuca Lo primero que vamos a mencionar rápidamente antes de entrar en su ficha técnica Es que esta es una NK 400 2018 Que para cuando yo la compré tenía unos 27.000, 28.000 kilómetros Y en el tiempo que yo tengo de tenerla pues le he metido unos 2.500, 2.600 kilómetros Y esa es pues mi experiencia en estos tres meses con ella Dicho eso vamos a presentar ahora si su ficha técnica Y bueno como decía esta es una 400 centímetros Que viene presentada en un motor bicilíndrico Es decir que tiene los pistones ahí haciendo su trabajo Bicilíndrico en línea, doble árbol de levas con caja sexta Enfriada por líquido, es decir esta moto tiene radiador Y por ende utiliza coolant o refrigerante Y obviamente toda la caja de cambios bañada en aceite Como la mayoría de motocicletas de cambios Nos presenta nivel de potencia 41 caballos Y 34.4 nanómetros par de torque Generados por un sistema de inyección Es decir la moto es claramente inyectada De la marca Bosch Cuenta con arranque eléctrico en vez del botón de switch ¿Qué quiere decir botón de arranque eléctrico en vez de switch? Bueno el switch es este que se hace como para abajo O como vimos en el video de la Hunter Que tiene una perilleta que se hacía hacia la izquierda Pero esta se vuelve a su posición central u original Una vez que la moto ya arrancó En este caso tenemos un botón que si queremos dejar presionado Ahí media hora pues va a seguir haciendo arrancar, arrancar Aunque la moto ya haya arrancado En la carrocería gente encontramos una estructura de tubos de acero puro Es decir no son aleaciones, no es aluminio Y esto pues causa el gran peso de la moto Del cual ya hablaremos en unos momentos Pero encontramos pues eso, una estructura tubular completamente de acero Suspensión delantera tenemos pues los tubones Una suspensión regular no invertida de 41 milímetros Mientras que en la parte trasera encontramos un monoshock de 45 milímetros Que está hacia el lado derecho Lo cual es curioso porque usualmente suele estar un poco más en el centro Pero igual cumple con su función ¿no? Y un basculante horquilla de doble brazo Llantas 17 ambas, 120 de 70 adelante, 160 de 60 atrás Obviamente esto es modificable, tiene varios margen con los aros de fábrica que trae El peso de esta moto en seco y con gasolina supera los 200 kilos Teniendo un tanque o presentándonos un gran tanque de 17 litros Manillas de cloche ajustable con esta ruidita que tienen por acá arriba Y estas botoneras diferentes a las motos más modernas de la propia línea NK400 Que personalmente a mi me gustan más Pero bueno, conmigo ya hablaré de eso más adelante Ahorita estamos con la ficha técnica En los frenos encontramos una de las cosas que CFMoto más enorgullece presentar Y es que bueno, contamos con un sistema de frenado completo de la marca J.Juan Que nos ofrece un doble disco delantero Los dos de 300 milímetros Frenados por caliper de doble pistón Mucho frenado para una moto de esta potencia y de este cilindraje Pero brindan bastante seguridad O sea, tampoco se siente que sea una mordida Que ustedes sientan que la moto se le va a ir para adelante Aunque sí hay que tratarlo un poco con cuidado En especial si por X o Y razón andamos el ABS desconectado Hablando de ABS, bueno, tenemos ABS en doble canal Es decir, en el freno delantero Y en el trasero, el cual es un freno de disco también Con un diámetro de 240 milímetros Y frenado por un caliper de un solo pistón El ABS de estas no es frenado Y el lugar donde está el líquido de freno Para el freno trasero es un poco incómodo Pero bueno, tampoco nada del otro mundo Está bajo el asiento del conductor En el panel o en la pantalla Pues vamos a encontrar los siguientes De arriba a abajo En la parte de arriba tenemos estos testigos Que señalan la dirección a la izquierda Si está encendida o no, claramente Si la motocicleta va a una temperatura muy alta Ya sea porque no tiene coolant Porque la andamos en Guanacaste O en Punta Arenas a mediodía O porque la andamos en presas Es muy difícil que estemos todos calientes Si estamos en estado Y se los digo por experiencia Que he tenido un momento Pero bueno, tiene el indicador ahí Tenemos también el siguiente testigo Es el de neutro o el punto muerto Con una N de color verde Bastante internacional o general El testigo como tal Tenemos la alerta de aceite Ya sea que ande baja de aceite O que tenga poca presión Y pues terminamos con la direccional derecha En la parte de arriba En el centro, en la propia pantalla En el propio panel Vamos a encontrar al lado izquierdo El tacómetro o el contador de revoluciones En forma de una L como de cabeza Una L invertida Empezando con las 1000 En la esquina superior izquierda Y llegando creo que es a las 12000 No estoy 100% seguro Y pues ya como más en el centro del tablero Pero en la parte de arriba Al lado del tacómetro Pues vamos a encontrar el odómetro Pero en esta parte Donde viene el odómetro O la cuenta kilómetros Como lo quieran llamar Pues podemos cambiarlo para ver Diferentes cosas Ya sea que la moto Pues si tiene un código de error Lo va a mostrar en esa parte Si queremos ver la temperatura de la moto La cual también se puede ver En grados Fahrenheit Yo escalando en Celsius Pero eso se puede modificar También si queremos ver el voltaje De la batería Que esté en buen estado Que esté entregando sus 12 voltios Y que estos cambien A la hora de acelerarlo Y si queremos también Cambiar la intensidad De la luz del tablero Pues esta cuenta con 5 niveles Ya sea que usted diga No, no, me encandela mucho El nivel 5 Pues le pueden bajar un poco Lo siguiente que encontramos A la parte del odómetro Pues es la hora Nada del otro mundo ¿Verdad? Es modificable O sea, se puede configurar Pues no modificable Sino configurar La marcha en la que vamos Si estamos en modo Eco o Sport Que en estos modelos Al no tener un panel TFT Pues simplemente sale un indicador Muy pequeñito Muy pequeñito Con una E o una S Indicando pues si estamos en Eco o Sport Tenemos el velocímetro Pues de toda la vida ¿No? A la velocidad en la que vamos Es lo que se representa En números más grandes Luego a la derechita Tenemos el medio de gasolina El cual está un poco A ver, no es como el más exacto del mundo A veces presenta como más gasolina Realmente suele contar un poco menos gasolina A la que tiene la moto A no ser que vayamos cuesta arriba Ahí sí la cuenta de una forma más correcta Por así decirlo Eso por la parte del panel Y en la partecita abajo Del mismo Tenemos los últimos testigos Así como dos botones De izquierda a derecha Tenemos el botón de setting Que lo podemos utilizar Para cambiar entre Lo que nos muestra la pantalla Las cosas que yo mencionaba antes ¿Verdad? Si ustedes quieren cambiar A revisar el odómetro A revisar la batería A revisar el voltaje A revisar la temperatura Etcétera Lo pueden hacer con este botón Al mismo tiempo Pues cosas como para cambiar la hora Y otros ajustes Como lo que mencionaba Los grados de Celsius A Fahrenheit Y así por el estilo Luego tenemos los siguientes testigos Empezando con el check engine En caso de que algo esté fallando Y que la moto esté presentando Algún código de error Luego tenemos la señal del ABS La cual va a estar parpadeando Unos segundos Hasta que la moto empiece a estar En movimiento continuo Y ya no debería prenderse más A no ser que haya alguna falla Con el ABS Y la reserva de gasolina La cual son unos 6 litros En esta motocicleta Luego tenemos la luz de alta ¿Verdad? Si llevamos la luz alta Encendida o no Y finalmente pues el botón de ajuste Que se utiliza Como usted me lo indica Para hacer ajustes Por ejemplo Cuando estamos trabajando Con el botón de settings A la hora de cambiar la hora Y así por el estilo Ahora que ya conocemos la moto Gente De una manera más técnica Que ya conocemos su fiche Y que ya pudimos ver De primera mano Que es lo que nos ofrece A nivel pues de motor De botones De pantalla Pues voy a darles mi opinión Después de estos 3 Casi 4 meses de tenerla Y bueno de andarla Voy a empezar con lo malo Porque aunque la lista Es de Tiene más cosas Por así decirlo No tiene más factores Que no terminan de agradarme También al mismo tiempo Son factores con mucho menos peso Entonces bueno Hablando de peso Lo primero con lo que quiero abrir Es que la moto es muy pesada Esto tiene dos factores negativos Uno Que al ser tan pesada Pues afecta un poco Su velocidad final Su fuerza de arranque Tal vez sea un poco más frenada Porque no es lo mismo Que dos motos De 41 centímetros Muevan una moto De 200 kilos Y la otra tiene que mover Solo por ejemplo 160 kilos ¿Verdad? Entonces El peso Pues es una cosa De las que afecta Y la segunda cosa Del peso Que afecta de forma negativa Es que obviamente La hace Pues mucho menos versátil O le quita mucha facilidad A la hora de moverla Cuando la motocicleta Está apagada Por la razón que sea Nos quedamos sin gasolina Se nos fundió un fuse La razón que sea Cuando está apagada Pues no es lo mismo Mover 200 kilos para arriba ¿Verdad? Que mover 150 120 Lo siguiente Esta moto Jala más O tiene más fuerza Hace su mayor entrega De potencia En las revoluciones altas Estamos hablando De 5000 para arriba ¿Qué sucede? Que mi estilo de manejo Y para estas calles Y todo Pues se basa más En que la moto entregue Realmente la potencia A corto plazo Es decir En las revoluciones bajas Que la moto salga fuerte Aunque se quede sin potencia Rápidamente ¿Por qué? Bueno Porque número uno Esto A mí no me gusta andar Como corriendo Y alcanzando la máxima velocidad Y no sé Que en pista Porque las calles de aquí Ni se prestan para eso Y número dos Porque es más cómodo Saber que tienes una moto Que sale con fuerza Por si tienes que atravesarte Una intersección O si tienes que meterte Una rotonda O lo que sea Con alta velocidad No es que la moto No tenga fuerza Ya hablaré de eso En la parte positiva Pero es que se me hace Un poco ilógico Que tenga que ser la salida Como unas 3.000 revoluciones Por minuto Solo para que la moto Salga con la fuerza requerida Mientras que Como decía antes Motos naked Del mismo segmento Pues hacen lo contrario Salen fuerte Y tal vez las marchas Se quedan un poco cortas Pero al menos salen fuerte El siguiente efecto negativo Gente Y esto lo he probado Ya en 3NK400 Es lo concho Que son las marchas No solo en el sentido Del tacto De que a veces Hay que meter una patada Para que entre Que uno siente la primera Un poco fuerte Como si fuera una moto De mucha más cilindrada Aún cuando eso Se le quitó Con el cambio de aceite Y yo que también Les dejo acá arriba Cuando le metimos el aceite Y pone pues mucho De esa sensación Tan rígida Y de estos golpes Que pegaba a la caja Se le quitaron Pero esa es como La primera parte De por qué estas marchas Se sienten conchas La segunda es que Si ustedes hacen cambios Esta moto Los va a tirar para atrás Y ustedes los hacen rápido Que sucede Que aunque uno No vaya en competencia Por lo menos a mi Cuando me enseñaron a manejar Si me decían En plan Meta el cambio Y salta el clutch de golpe O sea no tiene que ir Saltando el clutch despacito Porque eso lo único que hace Es que la moto Se vaya acelerando Y vaya perdiendo velocidad Vaya acelerando las revoluciones Pues y vaya perdiendo velocidad Esta moto Aunque ustedes pasen De segunda a tercera O de tercera a cuarta Si van a unas Dos mil Tres mil revoluciones Van a sentir que la moto Como que patea Como que los quiere tirar Un poquito para atrás Y a mi personalmente No me gusta que haga eso En los cambios Yo entiendo que si por ejemplo Yo estoy haciendo un cambio A ocho mil Doce mil revoluciones Y es lógico que la moto Reaccione así Eso con cualquier moto En realidad Casi que independientemente De su cilindraje Pero es que esta moto Lo hace incluso Si vamos manejando De una forma más casual Más de hacer mandados O más de ir aquí a la esquina El siguiente efecto negativo Gente Es que para ser una bicilíndrica Vibra demasiado Digamos No es que tenga una vibración Molesta Que se vaya a desarmar Que no se vea por los espejos O que se compare con una monocilíndrica Pero es que es justamente eso Para ser bicilíndrica Ok No llega al nivel de vibraciones Que una mono Pero para ser bicilíndrica Vibra mucho O sea yo he probado Varias motos bicilíndricas Entre ellas la TNT300 Este Entre otras Y esta moto En comparación Y por ser bicilíndrica Digo que vibra demasiado La verdad Repito No es una vibración Que ustedes digan Por Dios Que es esto Pero si se siente O sea para ser un segmento De bicilíndrica Se siente bastante El siguiente efecto negativo Es que el panel Muestra una velocidad Muy alejada A la que se mide por GPS Yo En todas las motos que he tenido Y hasta en otras He utilizado pues La aplicación de GPS Que tal vez habrán visto En algún video Con la Duke O con la XY Inclusive Con la XY400 Que va mostrando pues De la aceleración de la moto A nivel de GPS O sea se rastrea por GPS Que es lo mismo que hace la gente Cuando saca ahí Con su aplicación de GoPro En sus videos La mayoría de motos En las que he probado Esta aplicación De los 0 A los 80 km por hora Van muy fieles Van muy de la mano Es decir Si la moto marca 10 El GPS va marcando 10 Si la moto marca 50 El GPS va marcando 50 Ya después de los 80 Empieza a haber un poquito Más como una discrepancia Pero esto es normal Gente digamos Para la gente que tiene moto Pues es algo que normalmente Se sabe Y para la gente que no tiene moto Que no lo sabía Pues se los comento El velocímetro de la moto Siempre nos va a marcar Unos cuantos kilómetros Más de los que realmente vamos Inclusive Perdón Independientemente De que sea analógico O digital Normalmente cuando ustedes van A 120 Realmente a nivel de movimiento Del cuerpo de la moto Y el cuerpo de nosotros En el planeta Vamos por ejemplo A 115 118 Nunca vamos Realmente a la velocidad Que indica la moto Entonces todo bien con eso Que aunque haya un pequeño juego De 3 4 5 km ¿Por qué no me agrada Con esta moto? Bueno ya he hecho la prueba Varias veces Y para empezar Se empieza a haber Una discrepancia Desde muy bajo Kilometraje Si en este caso de la NK Ella tal vez dice Que ya vamos a 30 y tanto Y el GPS apenas dice 20 y tanto O sea ya hay una discrepancia De unos 8 o 9 A veces hasta 10 km Y entre más sube la velocidad La NK llega y dice Bueno ya voy a 120 Por ejemplo Y el GPS dice No mi bro Vas a 110 Vas a 109 Entonces es una discrepancia Muy grande Que es algo que no me termina de agradar Porque como les digo Yo entiendo que Una moto Y que después de ciertas velocidades Se haya discrepancia Entre la aplicación por GPS Y con lo que muestra la moto En su tablero En su velocímetro Pero es que con este La discrepancia es muy grande Entonces que sucede Que mucha gente O en si el cliente Que anda en la moto Pues se engaña Porque esta moto Yo en el viaje a estar cero Video que van a ver próximamente Suscríbanse para verlo Y yo pegué A nivel de tablero 158 159 km por hora No me acuerdo muy bien Pero realmente Por la discrepancia del tablero No creo que fuéramos A más de 152 Entonces es algo Que no me termina de gustar Que haya tanto Tanto juego En una moto tan moderna Otra cosa que no me termina de gustar Y esto ya no es en si Culpa de la moto Es que de la línea NK Esta moto es la única Que O la última Mejor dicho A la que le dieron Un tablero TFT Ustedes ven Las 250 Las 300 Las 650 Y todas Por ahí de la 2021 En adelante Ya tenían El tablerito TFT El cual cambiaba de fondo Cuando cambiamos De modo Eco y Sport Y muy bonito Y mucho más presentado Una pantalla más grande Y solo la NK400 Por ser la hija del medio La dejaron olvidada Hasta el presente año Que en realidad Pues la NK2023 Si que tiene tablero Pero bueno No es que no me guste Este panel en general O sea Me guste Y siento que Da la información necesaria Que tenemos que tener Pero De ahí Si me hubiera gustado Que tuviera el TFT Como lo tenían Las demás motos De esta marca Porque incluso Porque incluso La CCR Y así Todas vienen Ya con TFT El siguiente Efecto negativo Gente Es el botón De emergencia Principalmente Su posición De las luces De emergencia O de parque Como lo quieran llamar Es pues su posición Es un poco incómodo Realmente no es un botón Que a no ser que Ustedes Los dedos Les midan Como 20 centímetros El pulgar Si o si Van a tener Que echar el puño Un poco para adentro O soltar Completamente el puño Y acercar la mano Para presionarlo En los modelos Más modernos Este botón Está de una forma Más accesible En la botonera derecha Y pero 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 A mi personalmente Me gusta más La botonera que tiene esta Simplemente El botón De emergencia Siento que está Un poco incomodito Y lo último Gente De los aspectos negativos Es que esta moto Tiene una patilla Muy agachada Y muy corta ¿Por qué esto es incómodo? Bueno Primero que nada Porque a veces Cuando uno la quiere Jalar en los parqueos de moto Tiene que dejarlo Un poco hacia la derecha Para que cuando ella se acueste Hacia la izquierda ¿No? Donde está la patilla De la gente de la izquierda O sea no les invade el campo A las personas de la izquierda Pero si alguien Se les parquea a ustedes A la derecha Cuando ustedes quieren Enderezar la moto Se dan cuenta Que la dejaron Como muy a la derecha O que tal vez Enderezarla del todo No es posible Sin reventarle el espejo A la persona de la par O algo por el estilo Y esto realmente Se solucionaría Con una patilla Un poco más larga La segunda forma negativa En la que esta patilla Corta afecta Es que vamos Al principio Cuando no nos hemos acostumbrado A la moto D la moto es sumamente pesada O sea y se siente ¿Y qué sucede? Que ustedes bajan la patilla Y van bajando la moto Lentamente Lentamente Pero nunca siente Que toquen el suelo Con la patilla Porque es muy corta Es decir Hay que bajarla Pues un buen trecho Por así decirlo Y van bajando Y ustedes empiezan a sentir Como ma esta vara Está muy pesada La estoy bajando mucho Y todavía no siento Que haya puesto la patilla Y si a mi esta moto Se me va Con el peso que tiene No me la voy a poder aguantar Entonces Se siente inseguro Da una sensación De que Ma se me va a caer O la patilla No está agarrando O no la bajé Etcétera Ya conforme uno se acostumbra Ya eso se le quita O sea Lo digo por experiencia Ya después de Varios meses de andarla Pero en un principio Me acuerdo que me da mucho miedo Eso Porque yo decía Como ma esta vara Es súper pesada Y la voy bajando Y la voy bajando Y nunca siento Que haga contacto La patilla Con el suelo Y ya para terminar De esto Tengo un video completo Así que Bueno Ya hablaré de ello En unas dos o tres semanas A partir de este video Que ustedes están viendo Pero el peor punto Que tampoco es culpa De esta moto En concreto Sino pues De su fabricación Es el servicio Posventa Principalmente Pues acá en el país No es el único servicio El único país Perdón Donde servicio Posventa SFMotos Es una basura Pero como digo Tengo un video entero Para hablar de eso Así que Igual si lo quieren ver Suscríbanse Y muchísimas gracias Y bueno Esos son los aspectos negativos Por la parte positiva Gente Vamos a encontrar Que la moto Pues es un motor 400 Que entrega Y se mueve Como un motor 400 Que si Que tiene O desempeña mejor Su relación Y su fuerza Su potencia En general A revoluciones altas Que es algo Que no me termina De convencer Pero por lo menos La entrega Por lo menos está ahí No es una moto Que te digan más Es una 400 Y que al final Jala como una 200 O como una 250 Que sucede mucho Pues con las motos chinas Excepto En este caso Con las CFMotos Porque se siente Que está ahí Además Si bien La distribución De potencia Se presenta más En revoluciones altas No quiere decir Que a la moto Le falte fuerza O sea Esta moto Yo la han dado Y lo han visto En varias observaciones Diarias Conmigo atrás Conmigo adelante Con mi papá atrás Esta moto Han dado casi 400 kilos Obviamente contando Los propios 200 kilos De ella Y la fuerza Que ustedes digan Más es que Ya Si usted sube Dos personas Ya hay que darle Mucho más gas Para que salga O para que se mueva No La moto en realidad Se maneja Con 400 kilos Encima O solo con 400 kilos En total O que se la vaya Manejando una persona Que pese 60 80 La moto Le va a valer Madres La moto Se va a mover Exactamente igual Independientemente De cuánto peso Lleva encima Porque su fuerza Se lo permite Que es el punto Que voy O sea Usted le puede subir Dos personas O puede ir Una O puede ir Media Que la moto No va a sentir Una diferencia A la hora De la fuerza Que tiene Es decir A la hora De subir Cuestas En tercera Por decir Un ejemplo Lo siguiente Positivo Es su aspecto Realmente CFMoto Es una de las marcas Que entró al mercado Ya saben que CFMoto Es muy reciente Y entró con mentalidad De hacer pues Diseños modernos Y siento que En esta moto Lo consigue Ya que es una moto Que viene completamente En LED Tiene un diseño Moderno Un poquito agresivo Así en plan Naked Deportivo La SR Por ejemplo También es una moto Que es preciosa Y pues la CNK A nivel general O sea Vistas por fuera No son motos Que sean feas En mi opinión Para nada En realidad A mi me gustan Todas Y en los colores Que vienen Más bien Las únicas motos Que en colores De agencia Que no me gustan Son algunas De las SR Como la celeste Y la naranja Pero a nivel De NK Todas las que he visto La verdad Me encantan Incluyendo también De hecho Las 250 Y las 300 Que tienen un segmento Diferente Entonces a nivel De diseño No solo Esta moto Que es de la que Estamos hablando La 2018 Y modernas Del segmento NK Me gustan Si no pues El CFMoto Siento que lo hace Bastante bien A nivel de diseños El siguiente punto De mi agrado Es el sonido De la moto Nótese que yo ando Pues de momento Con escape estándar El escape de fábrica Y me gusta Porque cuando andamos En bajas Es una moto Muy sigilosa Es una moto Que casi no suena Que no va a molestar A nadie A los vecinos Ahí a las 3 de la mañana Llegando al barrio Y al mismo tiempo En altas No es que se convierta En una moto escandalosa Sino que por lo menos Pasa a entregar Un sonidito De carrito a control remoto Casi nulo A sonar ya como Dos cilindros De 200 centímetros Cada uno Ya golpeando Ya entregando su potencia Ya tiene un sonido Después de las 5000 Por ahí Después de las 4000 Y 5000 Ya suena a moto Y eso pues me gusta Algún día me gustaría Pues escucharlo un poco más Con escape un poquito Más abierto Pero eso ya será En el futuro Tal vez Así como hablábamos Antes de su fuerza Y su aceleración Pues la velocidad final De esta moto Que suele ser De unos 170 kilómetros Por hora Dependiendo de las condiciones En las que se esté conduciendo Y aunque yo sé Que conmigo Nunca los va a alcanzar Pues es algo Es una velocidad Que al igual que Con la fuerza y aceleración Que hablábamos antes Cumple con una moto De su segmento Tanto naked En el sentido Como de la cilindrada Que ofrece Así que me parece Que está bien Me parece que es algo positivo Al mismo tiempo Porque no es una velocidad Que uno diga Por ejemplo La gente que tiene Ninja 400 Y dice Es que esta hora Pega a dos tejas 20 Yo a dos tejas 20 Ya me hubiera matado A mí Para mí Verdad Eso es algo Que yo encuentro positivo Es una velocidad Pues que me gusta Que me sirve Ahí los 170 Suponiendo que los puede Alcanzar conmigo encima Su siguiente aspecto positivo Gente Es la seguridad De su frenada Lo dije cuando estamos Hablando de los discos Lo repito ahorita Ese doble disco delantero Ese disco trasero Y ese ABS La verdad es que Ofrecen una frenada Que hasta queda justo Clavar los frenos No lo hagan Es un poco peligroso En especial si la calle Está mojada Pero da gusto O sea Ustedes no se siente Esa inseguridad Como cuando me caí En la ducto O pendejo Por clavar los frenos Y andar en la ABC Desconectado a esta moto Ustedes frenan Y saben que va a frenar Es como frenar En un carro Que frena pues Con sus cuatro llantas Lo siguiente es La estabilidad Que proporciona Esta moto Y es que esta estabilidad Nace de su alto peso Es decir Sacrificamos un poco De heroína mismo Con el peso Digamos al hacerla Pues una moto pesada Pero ofrece Una estabilidad Bastante No sé como llamarlo Como sólida Como pegar al piso Como que ustedes saben Que la moto No se le va a ir Para los lados No va a salir volando Cuando un camión Les pasa al lado En esta moto No se siente tan feo No sé si a alguien Le ha pasado Cuando va en su moto Y pasa un camión Ahí volando Este Que hacen como Una fuerza rara Centrifuga de aire Que lo hace A uno jalado Hacia el carril Del camión Esta moto No hace eso Digamos esta moto Me han pasado camiones Y buses a la par A altas velocidades Y no les voy a decir Que no se siente La fuerza centrífuga Sino que no se siente Tan feo Como en una moto Que uno hasta que siente Que se la mueve He pasado por lugares Con alto Viento O sea De esa hora Que hacen unos ventoleros Que uno A veces Hasta que le quiere Quitar la moto O sea Cambiársela de carril Esta moto ofrece Mucha más resistencia Para ese tipo de escenarios Entonces es una moto Increíblemente estable Y me siento Más cómodo Manejándola Con una mano O llevando las manos En el manillar Pero abiertas Digamos sueltas No tener que ir agarrándolas En tres meses De tenerla De lo que me sentí Con la Duke En todo el tiempo Que la tuve La postura También es algo No es tan cómoda Como una Naked Porque en realidad Esta moto es un poquito Un poquito Más agresiva A la hora de andarla Porque tiene el manillar Un poquito Un poquito Más bajo Que la mayoría De Naked Que le ofrecen Una postura Echada hacia adelante Pero bastante erguida En esta moto Si hay que echar Un poquito Más para adelante Eso lo sentí también En el viaje a Sarcero Porque cuando ya veníamos De vuelta Si me venía jodiendo Un poquito la espalda No era así como andar Una deportiva jamás Pero ya venía jodiendo Un poquito la espalda Mientras que el día Que yo fui con la Duke Al Tajo Solay Eso nunca me pasó Con la Duke Simplemente era que Ya venía con las piernas Arratonadas Entonces la postura En sí es cómoda Pero no es Es un poquito Más incómoda Que una Naked En general Así que yo lo considero Como un aspecto positivo Porque podríamos tener Una postura sumamente Incómoda Súper agresiva Súper erre Pero pues esta moto Obviamente no lo va a tener Por ser una Una Naked Y además Como digo Es un poquito más incómoda Que las Naked Pero no es la gran cosa No es que ustedes Van a llegar sin espalda En especial si ustedes Son personas bajas También Eso les ayuda un poco Porque yo Por mi altura Si tengo que echarme Un poco más para adelante Sí o sí O sea yo no llego Al manillar Sin echarme para adelante Porque los brazos No me calzan Pues El último punto positivo No es algo En general de la moto Pero siento que Mucha gente les gusta Gente que les gusta Chinear sus motos Cuidarlas Es que al ser una marca china Verdad CFMoto Aunque sea de calidad Y todo Pues sigue siendo china Y tiene la ventaja De que hay demasiadas Chucherías en Aliexpress Que ustedes Con unos 200 dólares Que yo sé que Para gente de otros países Pues incluso para aquí Propiamente No es una cantidad Baja Pero con 200 dólares Pueden dejar esta moto Completamente modificada A su gusto De arriba a abajo Tienen para ponerle Modificadores en las patillas Para ponerle manillas Puños personalizados Sliders Etcétera Etcétera De todo Que diga CFMoto Que tapas para El líquido de frenos Que diga NK Y cosas por el estilo Es como digo Tal vez no es algo positivo Propiamente de la moto Pero cuenta con ello Y bueno gente Para ir terminando el video Porque se me está haciendo muy largo Y el video también Voy a darles unas curiosidades Desde mi perspectiva De esta moto La número uno Es que la moto Puede que no lo parezca En fotos Pero realmente es una moto Bastante robusta Y bajita Bajita no Obviamente como al nivel De una ZS O una CGL Pues no Pero sino que es bajita Que no es tan alta Por ejemplo Como podría ser Una moto de cross O una moto De doble propósito Entonces es una moto De una altura normal Para una Naked Pero es bien robusta Entonces yo Con metro ochenta Llego con los dos pies Al piso Pero si siento Que una persona Tal vez de metro setenta O menos Llegaría O con un solo pie O con un pie Y una puntilla Por dar un ejemplo La segunda curiosidad Es que la conducción De esta moto En general No solo su postura Sino como hay que moverla En las curvas Como hay que moverla Entre carros Como hay que moverla En intersecciones Me recuerda un poco más A cuando manejamos La CBR600F4 Video que les dejo Por aquí arriba también A de lo que me recuerda Manejar en si una Naked Como digo No es que la postura Sea agresiva Ni nada así Ni la moto tampoco Entra en el segmento Deportivas Pero no sé si es por su peso O porque el manillar Está un poquito más abajo Que las Naked en general Pero a la hora de moverla Hay que moverla Como se mueve una deportiva Es decir Con todo el cuerpo Aunque tenga pues Un radio giro Mucho mayor que el de las deportivas En el eje delantero Pues hay que moverla Un poquito más Con todo el cuerpo Mientras que yo me acuerdo Que la Duke La puede mover O con el manillar O solo con la cadera No necesitaba como No daba esta sensación De una moto grande Que había que moverla completa Como lo hace la NK Y como lo hacen Pues la mayoría de deportivas Eso con la Duke Y con la MT-03 de Eric Entonces es Dato curioso Como digo Desde mi perspectiva Se me hace Que su conducción en general Me recuerda un poco más A las deportivas Del segmento F Que son más para calle De lo que representan Una Naked El penúltimo detalle Gente Sus puños De fábrica No tienen esta sensación Como pegajosa Solo se sienten Con la piel desnuda Si ustedes andan guantes No lo van a sentir Pero tienen esta sensación Pegajosa Como que ustedes Tuvieron los dedos Enmielados Embalados así De azúcar O de algún confite Que se hayan comido Obviamente Cuando sueltan los puños Pues sus manos Se sienten normales Entonces es algo Que ayuda al grip Ayuda al agarre De los puños Pero puede que haya Mucha gente Que no se sienta cómoda Con ese tipo De material O de superficie Ahora les repito Si ustedes andan guantes No van a notar esto Esto es solo Al tacto desnudo De la mano De reserva A reserva gente A nivel de consumo A mi me ha hecho Con unos 10 O 11 litros Que es lo que le he echado Entre reserva y reserva O sea cuando voy a la gasolinera A llenarla Me hace unos 236 kilómetros Realmente no lo veo Ni económica Ni tampoco gastona Porque eso es parecido A lo que me decía La Duke Digamos la Duke El problema es que La reserva me la sacaba A unos 6 7 litros Esta dura 10 11 Pero si sacamos los números Si empezamos a hacer matemáticas Gasta muy parecido A la Duke Y la Duke era un poquito Menos cilindrada Así que Realmente está bien No está ni barata Que uno diga No hombre En consumo Es como tener una moto baja No Está bien Está donde tiene que estar Pero bueno gente Ya no quiero alargar más el video Sorry si me quedó muy largo Y el video también Ya perdón Sorry si el video me quedó muy largo Espero les haya gustado Si hay algo Como les dije al principio De lo que tengan dudas Pueden dejármelo saber En los comentarios Con toda confianza Y si se los puedo responder Ya sea una experiencia propia O algo que me haya brincado Una ficha técnica de la moto Pues para eso estamos Gracias por ver Y como siempre nos vemos Cuando tenemos que ver En el próximo video Recuerden suscribirse Para ver el problema De CFMoto en el país Y el viaje a Cercero Y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!